¿Es la última inscripción de Cambio Democrático? ¿Mucho positivismo? La última inscripción, hay mucho entusiasmo, como tú lo estás viendo, y si vas a Torrijocarte te vas a dar cuenta cómo están concurriendo las personas a inscribirse. Es para participar en las primarias del mes de septiembre. Así que la gente está muy motivada, yo creo que nos está yendo sumamente bien el día de hoy. ¿Se tiene una cifra aproximada de cuántas personas se esperaban a...? Nosotros esperamos inscribir hoy mil personas. Hasta el momento vamos muy bien, creo que vamos a llegar a las cifras sin ningún problema. Y bueno, esperamos pues que los nuevos miembros que se están sumando al partido, como José Casis, sigan sumando más gente al Cambio Democrático. Bueno, muy emocionado, primero por el Cambio Democrático. Dios, que me dio la oportunidad también, pues el señor Marco González, a entrar al partido, junto con gran cantidad de personas que residen en la barriada Brisa del Gol, San Antonio, Cerro Viento, las trancas alto del Golf, todas estas personas han llegado donde mí y han pedido, Casis, hazlo, tú puedes llegar para poder levantar esta barriada que tiene más de cuatro años en el abandono.